1,2,3 1,2,3 2,3 2,3 3,4 3,4 4,4 5,4 5,4 5,4 ¡Muevelo gal, muevelo hoy! ¡Soccal, muevelo gal, muevelo hoy! ¡Soccal, muevelo hoy! ¡Dámelo mami si tú me lo quieres dar! ¡Mira mi amor, yo no te quiero aplicar! ¡Mira mi canción yo te la quiero dedicar! ¡Mira mi mami tú no me vayas a dejar! ¡Gal! Solamente quieres pasear ¡Y de punto no la quiere saltar! ¡Gal! Solamente quieres pasear! ¡Mira mi amor! ¡Mira mi amor! ¡Mira mi amor, yo te la quiero dedicar! Y de repente hay una que no me come, yo voy a mirar Le di el hora, a ver si no vamos a pasar Mira la cance, moto rápidamente, sin pensar Mira, ve a comerla, qué bello, a ver Una película de Charles, se me quiere, mira la pie Se duerme, ya, porque se camina Y de repente esta chica, mira, me pregunto Oye papito, ahora cuál será el destino Le diré, mami, quiero ir a un lugar Intimo medio duro, yo no quiero nada seguro Yo soy mi obesidad y tú eres muy maduro Digo, chial, solamente quieres pasear Ni de pum pum, no lo quieren saltar Chial, solamente quieres pasear A mí de pum pum, well then Por eso muevelo, muevelo hoy Sogan, muevelo hoy, muevelo, muevelo hoy Sogan, muevelo hoy, muevelo, muevelo hoy Sogan, muevelo hoy, muevelo hoy Sogan, muevelo hoy, muevelo hoy Sogan, muevelo hoy One, two, three, swing it Chial, solamente quieres pasear Ni de pum pum, no lo quieren saltar Chial, solamente quieres pasear Para mí de pum pum, watch me know, hey Estaba yo sentado en mi toyota corolla y de repente y una cara me comenzó a mirar Le di el auto mercy no va más a pasar, mira la calce mucho rápidamente sin pensarme la yeh, ve a comer la que me llevo a ver, yeh, una pelicula de George's negr, mira la piel se dormía y el verga se cambia y de repente esa chica mira me pregunto, oye papito, ahora cual será el, si no le di, eh mami quiero ir a un lugar intimo, medio duro, yo no quiero nada seguro, yo soy muy obesita y tu eres muy maduro, digo chale, solamente quieren pasear mire pum pum, no la quiere saltar, chale, solamente quieren pasear